Enamorarse así Es un pecado Moneda con valor De un solo lado Enamorarse así Dulce inconsciencia Cuando sus ojos vi Finalmente entendí Su indiferencia La noche entiende mi dolor La luna llora junto a mí El día se burla de este amor Mi sol se ríe Enamorarse así Tiene su precio Caro lo has de pagar Corazón necio Entiende corazón Que aunque le llores He comprendido al fin Que aquí en nuestro jardín No hay de esas flores 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 Parece que hay Soy una espacurna Gracias.